Mira, en lo personal, el sueño que yo más anhelo es darle nuestra casa propia a mis hijos, hermano. Porque no me gustaría que ellos anduvieran como gitanos. Yo con 15 años estuve con la mamá de ellos, anduvimos arrendando para allá, para acá, para todos lados. Y me gustaría darle su casa propia y darle estudio hasta que el de arriba me dé vida y salud. Porque uno la es eterno aquí en la tierra. Y desde el 30 de abril se me abrió la posibilidad en la Junta de Sino para ir a cocinar a la olla común por los fondos comunes que están aquí en la población La Faena. Y desde ese entonces ya llevamos casi cuatro meses y vamos a ir funcionando a la perfección la ollita común. Gracias por ver el video.